Te presentamos el proyecto de espacios públicos más importante en la historia de Cancún, el Parque de la Equidad. Este parque lineal conecta tres avenidas principales de Cancún, enlazando diferentes espacios de convivencia y puntos importantes a lo largo de la ciudad. Un oasis urbano, integrador e igualitario, que le dará una personalidad única a esta metrópoli, el Parque de la Equidad es el espacio ideal para fortalecer los programas sociales, a través de sus abundantes áreas verdes, deportivas y recreativas, que darán acceso a la población a una mejor calidad de vida. Este proyecto incorpora diversos elementos y componentes, como andadores y ciclovías, para aquellos que decidan optar por medios de transporte sustentables. Con Cruces Seguros, este espacio protege el acceso de peatones y ciclistas, mejorando la movilidad en arroyos vehiculares y camellones, que interconectan al parque con otros espacios públicos. La primera etapa va de la Avenida 20 de Noviembre a la Avenida Cancún. El diseño prioriza la movilidad peatonal y ciclista a través de valores sustentables, que permiten ofrecer un espacio seguro, concurrido y dinámico. Los elementos integrados, diseñados con tecnología de vanguardia, ofrecerán entretenimiento cultural, deportivo y recreativo, para promover la sana convivencia y coadyuvar al fortalecimiento del tejido social. El Gobierno de Quintana Roo fortalece este proyecto, al integrar la experiencia de ONU Habitat, a través de buenas prácticas en su desarrollo, que permitan convertir al Parque de la Equidad en el vector estructurante de los espacios públicos de la Ciudad de Cancún y, de esta manera, brindar a la población más y mejores oportunidades. Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo